Bienvenidos a Sentir y Pensar. Este es el programa de Alitus, Instituto Médico para la Comunidad. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Silvina. ¿Vos cómo estás? Vos tenés que estar muy bien, porque lo que vamos a presentar hoy como caso es histórico, tiene que ver con Alitus. Tenemos a Mirta, que en sus brazos tiene a Victoria, y la gente se va a ir enterando, porque yo mientras leía el informe, más o menos entendí qué quiere decir vitrificación de un óvulo, pero como vos siempre haces, didácticamente lo vas a explicar bien, pero vamos a tener la prueba viva de lo que vas a estar explicando, ¿no es cierto? Pero antes de pasar al tema central del programa, yo te quería preguntar, ¿cuál es la utilidad de las ecografías en fertilidad? No ya en un embarazo que todas las mujeres sabemos, pero en fertilidad, ¿qué te puede decir una ecografía? La ecografía es un elemento indispensable al día de hoy para cualquier especialista en fertilidad. No solo está el gran ecógrafo con la gran definición, sino el ecógrafo de seguimiento que el ginecólogo especializado tiene a su lado, es decir, todo lo que son el desarrollo del crecimiento folicular, con o sin estimulación ovárica, todo lo que sea la evaluación del útero, del endometrio, esa capa donde tiene que implantar el embrión, de los ovarios y sus características, de los estudios funcionales en cuanto a la medición del flujo sanguíneo. Es decir, la ecografía al día de hoy es un elemento indispensable que nos permite manejarnos en la etapa diagnóstica y en la terapéutica, es decir, es con ese ecógrafo, con la guía que se le agrega al traductor vaginal con el cual punzamos los folículos para obtener el óvulo con el cual trabajar en el laboratorio. Entonces se entiende clarísimo que esto que es tan poco invasivo, tan... Y que cuando empezamos hace ya muchos años, la visión y los ecógrafos, lo que han evolucionado, ha marcado parte de este avance fabuloso que hemos tenido en todo lo que es esta especialidad. Es decir, fue acompañado justamente del desarrollo y las mejoras en la ecografía como un elemento fundamental para poder hacer lo que hacemos hoy. Bueno, en este mes se celebra el Día de la Madre. Es importante para quienes tenemos a nuestra madre, para quienes quieren ser madres, para quienes finalmente lo logran, porque lo que para algunas mujeres es una cosa habitual, natural, para otras es verdaderamente un camino arduo, pero que en Alitus ustedes lo sostienen de muchas maneras, pero la tecnología y la investigación, sobre todo, hacen cosas que eran impensables hace un tiempo. Así que vamos a compartir el informe y luego a conocer a Mirta y a su bebita preciosa. Van a dar ganas de agarrarla. Gracias. 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 Gracias.